Hola a todos, los saluda Carlos Branavillo. Bienvenidos a un café con el profesor. Este podcast ve en la educación un agente de transformación, una forma de trascender y dar un aporte a la sociedad. Veo enseñanzas y aprendizajes en todo lo que observo. Es por esto que, a través del cine, la literatura, el arte y las entrevistas, encontraremos ejemplos para llevar en forma práctica, didáctica y amena de la teoría a la aplicación en la vida real. Conversamos sobre elementos de formación y de inspiración para ayudarte a ser un mejor líder, un mejor emprendedor y, por qué no, una mejor persona. Sin más, ponte cómodo, sírvete un café y comencemos. Para el podcast de hoy vamos a conversar, vamos a trabajar la película Forrest Gump. Esto es una película de 1994 y vamos a analizarla no desde el punto de vista cinematográfico, sino de las enseñanzas que nos puede dejar en nuestra formación como líderes. Pero lo más interesante es por qué trabajar una película de 1994, una película que está a punto de cumplir 30 años. Les comento. Primero porque es una película atemporal, inclusive verla 30 años en el futuro sería igual de importante. Segundo porque esta película está inmersidamente en el ranking de las películas que todo emprendedor debería ver. Tercero porque cada vez que la vemos aprendemos de algo nuevo, algo que no vimos en la vista anterior. Y por último y cuarto punto, porque a pesar de ser una película de ciencia ficción, podemos aprender de los hechos reales que ocurrieron en la historia reciente de los Estados Unidos de América. Así que vamos por ella. Esta película nos cuenta la historia de Forrest Gump. Es un hombre ingenuo con una discapacidad mental que a pesar de todo logró triunfar en la vida. No solo por verse en medio de los hechos más importantes de los años 60 y 70, sino porque logró triunfar como persona, tener una familia y además de eso influenciar de manera positiva a todos los que los conocieron. Esta película podríamos enmarcarla desde varios aspectos. Uno podría ser desde los hechos históricos que nos enseña. El segundo aspecto podría ser esa duda, ese planteamiento que nos presenta el director de El Destino. Y la tercera es desde las lecciones de liderazgo que nos deja. Y es precisamente este último tema. En este podcast vamos a concentrarnos en este punto, en las lecciones de liderazgo y específicamente en la característica del compromiso. Todos sabemos que un líder debe tener diferentes características que lo hagan ser precisamente eso, un ejemplo a seguir, un ejemplo a una persona que influencia a otra de manera positiva. Una de esas características es el compromiso. Y lo estamos tocando precisamente porque en esta película, Forrest Gump, vimos cinco formas de cómo el compromiso se ve en la vida práctica. Veámoslos uno a uno. Mensaje número uno. Compromiso con la educación. Aquí en la película vemos dos aspectos. Un antiejemplo y un ejemplo como tal del compromiso con la educación. El antiejemplo podríamos mencionarlo de la siguiente manera. En esta película, como lo comenté al principio, vemos muchos hechos históricos, algunos de ellos negativos, como corrupción o asesinatos de presidentes de los Estados Unidos. Lo interesante de esto es que estos procesos fueron realizados por personas que estudiaron en las mejores universidades de ese prestigioso país, que es considerado uno de los más desarrollados del mundo. Entonces, aquí se nos presenta esta paradoja. ¿Cómo personas educadas llegan a cometer estos actos de corrupción y de asesinato? El director nos invita a pensar en este punto. El lado positivo, el compromiso con la educación, lo hemos reflejado con el rol que ocupó la mamá de Forrest en su historia. Recordemos que Forrest Gump tenía un cociente intelectual bajo, es decir, una inteligencia por debajo de la media, y esta situación hacía que ningún colegio quisiera aceptarlo. Sin embargo, su mamá estaba convencida de que su hijo podía y debía recibir la misma educación que todos, e hizo hasta lo imposible porque así fuera. Y además, paralelamente a la educación que recibía en la escuela, asumió el rol de maestra, digamoslo así, adicional en su casa y complementó todo el tema de la educación. Lo trabajó con una programación neurolingüística para convencerlo de que él no era inferior a los demás. De manera constante y afirmativa, le decía que él era igual a todos y que nunca permitiera que los demás se burlaran de él. Forrest muchas veces llegaba llorando a su casa, diciéndole, mamá, me trataron por un tonto. Y él decía, recuerda que tontos son aquellos que hacen tonterías, y tú no haces tontería, por lo tanto no lo eres. Mensaje número 2. Compromiso con la influencia positiva. En el desarrollo de la cinta y en el transcurrir de la vida de Forrest, éste influye de manera directa en la ocurrencia de hechos importantes históricos. Menciona alguno de ellos. Enseña a bailar a Elvis Presley. Inspira al creador de la carita feliz. Inspira a John Lennon en la canción Imagine. Inspiró al creador de la calcamonías con eslogan exitosos. Inspiró a otras personas a seguir adelante, como su teniente Dan, que era una persona que por los estragos de la guerra, permanentemente quería quitarse la vida y lo ayudó a salir adelante. Ahora bien, revisemos todas estas inspiraciones. Es poco probable que una persona sola sea la fuente de inspiración de tantos sucesos importantes, pero la forma en la que ocurrieron los hechos en la película nos invita a pensar de qué pudo haber pasado. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo nació realmente estas y muchas ideas que hoy actualmente nos rodean? Digamos que no es para nada descabellado pensar que nacieran de forma espontánea como el director nos las presenta. Y sobre todo, es interesante pensar cuántas grandes ideas no habrán nacido de un contacto de un inventor con una persona común y corriente que le dio esa inspiración. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este podcast no habremos servido de inspiración a otros para otras grandes ideas? O lo que es mejor, ¿cuántas de las actividades cotidianas servirán de inspiración para que se nos ocurra una gran idea? Basta revisar lo que está pasando hoy en día. Grandes aplicaciones como Uber, Rappi, Netflix y otras tantas que estamos viendo son exitosas y lo más interesante es que son empresas inspiradas en las necesidades de lo cotidiano, de lo que sus inventores observaron en el medio. ¿Te gusta este contenido? Te invito a que seas parte de mi comunidad para recibir material exclusivo del profesor. Solo tienes que visitar mi sitio web www.elprofesorgranadillo.com y suscribirte. Tercer mensaje. Compromiso con la amistad. Por su misma condición mental, intelectual, Forrex es una persona de muy pocos amigos. No porque él lo quiera así, sino porque el entorno social le es más fácil aislarlo o burlarse de él que ser su amigo. En su estadía en Vietnam como soldado hizo una gran amistad con otro muchacho llamado Uba, quien también tenía problemas de conocimiento, problemas de pensamiento. Esta situación hizo que se unieran, que se convirtieran en grandes amigos y en sus conversaciones, en sus largos recorridos por la selva, conversaban de tener en un futuro cuando salieran de ahí una empresa camaronera. Desafortunadamente, Uba no logró sobrevivir a la guerra. Y Forrex, unos años más adelante, con algunos ahorros, fundó la empresa. Y al pasar algún tiempo, logró que esa empresa fuera muy grande. Fue una empresa millonaria y en algún momento decidió venderla. Y apenas recibió los recursos de la venta, se fue inmediatamente a buscar a la mamá de Uba, a su familia, a quien no conocía, para darle el 50% que le correspondía a su amigo. Este punto es interesante, pues nadie lo observaba, nadie lo sabía. Es decir, sin ningún problema hubiera podido quedarse con todo y absolutamente nadie lo habría cuestionado. Pero sus principios, pero sobre todo, su gran amistad o su compromiso con su amigo y con su palabra, lo llevó a cumplirla. Esta escena es conmovedora, inspiradora y es un ejemplo de amistad. Y si esto no es amistad, realmente no sé qué lo sería. Veamos el cuarto mensaje, el compromiso con el ahora. Forrest Gong logra ser una estrella de fútbol en la universidad. Logra graduarse de manera destacada. Es considerado un héroe en la guerra de Vietnam. Se logra convertir en una celebridad nacional del equipo de ping pong. Es inspirador de muchas ideas de emprendimiento. Logra convertirse en una compañía camaronera, dueño de ella. Y fue uno de los primeros inversionistas de la empresa de Apple. ¿Cuál es la razón para que le vaya a Forrest también en todo lo que emprende? Podríamos titularlo como concentrarse en lo que hace o el compromiso con el ahora. Particularmente, creo que esta es una de las ideas más importantes de la película y no es tan obvia al momento de verla. A Forrest lo vemos siempre conectado con el presente. Es decir, totalmente viendo y analizando y concentrado en lo que hace. El director nos lo muestra de una manera fantástica y visualmente, a través de todas esas escenas, como cuando le saca brillo a todo un piso con un pequeño cepillo de dientes centímetro por centímetro, baldosa por baldosa. Y también lo vemos representado cuando en el ejército también desarma un fusil completamente, lo vuelve a armar estableciendo un récord en su unidad. Mientras los amigos de él, mientras hacían el mismo proceso, estaban conversando, estaban bromeando o estaban pensando en otras cosas. Veíamos a Forrest totalmente concentrados en eso. Y esto es bien interesante porque a pesar de que todos estamos en el ahora, en vez de concentrarnos en cada momento y de disfrutarlo, muchas veces estamos inmersos en nuestros pensamientos, ya sea en el pasado, tratando de cambiar cosas que ya no se pueden cambiar o pensando en un futuro incierto que normalmente nos angustia por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Así que ese divagar entre el pasado y el futuro es lo que causa angustia, es lo que causa ansiedad y el poder concentrarnos en el ahora nos va a permitir vivir una vida más plena y sobre todo salir adelante en todos los proyectos. Quinto y último mensaje de compromiso, compromiso con lo que se hace o también podríamos haberlo titulado amor por lo que se hace. Esta es una idea simple y poderosa y además creo que es un gran mensaje de la película porque a Forrest le va también no solamente por estar concentrado en la hora, sino por ponerle amor a todo lo que él hace, por disfrutarlo. Esta frase la hemos escuchado muchas veces y ya casi que es una frase de cajón, pero en la película lo vemos perfectamente dibujado y nos convence de eso, convirtiéndose en una verdad de a puño. Mientras estemos disfrutando lo que hacemos, los resultados van a ir dándose por sí mismos. Forrest nunca emprendió ninguno de sus proyectos pensando cuánto se ganaría. Lo que hacía, lo realizaba porque le gustaba. Cuando llegó a un punto de libertad financiera, se dedicó a lo que más le gustaba, que era cortar césped en los jardines. A manera de conclusión, el aprendizaje que nos deja esta película desde el punto de vista de liderazgo y particularmente en la característica compromiso, repasémoslo. Son cinco. Compromiso con la influencia positiva, compromiso con la educación, compromiso con la amistad, compromiso con el ahora y compromiso con lo que se hace. Para que veamos cambios positivos en nuestra vida, para que seamos líderes, debemos tomar acción. No podemos cambiar todo de un día para otro, pero sí podemos cada día hacer un pequeño cambio e incorporarlo a nuestros hábitos. Te invitamos a que te dejes inspirar esta ocasión por Forrest Gump y apliques todo lo que nos enseñó en cuanto al compromiso, imitándolo o aprendiendo de las acciones que hemos escuchado en esta grabación. Esto es todo por hoy. Gracias por dejarme acompañarte. No olvides subir una foto tomándote tu café, escuchándote este podcast y etiquetearme con el arroba el profesor granadillo para ver estas fotos y compartirlas en nuestras redes sociales. Soy Carlos Granadillo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Un Café con el Profesor. Te deseo un resto de día desbordado en energía positiva.